¿Qué es esto? Vale Ojito Lenda, gracias tío por estar por aquí Bienvenuti a la familia reptiliana Te quiero 39 meses Buen shooter, vaya Nos dan un Amumu Ok Espada, cinturón, Amumu Kobuchi 2 Kobuchi 2, también tengo una Zira por aquí Tengo unas tontas cosas El que a lo mejor no queremos es el chobazo, ¿no hermanos? Gracias Lenda ¿En qué vas a currar ahora? Estoy haciendo un proyectito Dirigiendo un poco La campaña de contenido, la campaña de marketing de una empresa Básicamente Build diferente es bastante buena ahora, tíos Build diferente es bastante buena ahora, ¿no? Nos jugamos un build if Creo que sí, ¿eh? Build diferente es muy buena ahora, sí Qué pena, tío Que Que sea mejor Imagino que esto, ¿no? ¿Y qué será mejor? Imagino que será mejor esto, ¿no? ¿Qué trailing? Buenos días, Pablito ¿Cómo estás? Good morning Vamos a jugarnos un build different Mira, este tío tiene Hostia Sobre todo abordarás Tiene fortuna de inicio Convertager Este es duro, duro ¿Cómo se juega ahora Build different? Me gustaría saberlo ¿Cuáles son los mejores personajes? ¿Ani se juega? Hertz Ornase ¿Triple timo? ¿Qué danses? Qué cojones Nautilus también O sea, esta es la combo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nauti Y puedes meter Kai'Sa Esta es la combo de build Diferente exactamente hermanos Este aumento está muy fuerte ahora Lo han vuelto a buffar y mola mucho Tengo un timo 2 Por tanto, a lo mejor puedo hacer Morelo, ¿no? O Sojin Hombre, timo, no pierdas, ¿no? Madre mía Por ahora le he metido el cinturón Vale, esto es hacer economía 100% El timo ya he visto que no es muy bueno Sin su... Sin sus cosas, ¿no? Sin sus cosas de timo no es muy bueno, la verdad El amumu siria es tremendo Y la yaoi también Sindra no entra en build if No, tío, es muy mala Sindra Ficha única es muy mala Por supuesto, en esta combo Si nos dan Legendarias Entra Irelia En vez de Lee Sin Y puede entrar también Way Para sacar cosas al 2 Que siempre importa Y es muy bueno How many times I told you No sé si quiero hacer esto No Nice Irelia Jarry, hombre Irelia Jarry sería bonito, bonito, bonito Pero no siempre puedes, tío No siempre puedes hacer Irelia Jarry No siempre Porque muchas veces no te la dan Y a lo mejor Irelia al 2 Es mejor que Irelia al 1 Tal vez A ver, ítem Los ítems defensivos en esta combo son malos Son mejores los ofensivos El fill es bueno, por ejemplo Para Irelia Aquí se lo puedo meter O para Reisa El Warbreaker no es malo tampoco No, es mejor el fillo, ¿no? Yo creo I never will forget Eso, Jim No sé, es fillo, creo Es fillo Pepe, pepe Irelia nos encanta A ver, a ver Irelia fill infinito Desde que lo corrigieron El fill infinito Pegó unas hostias En Irelia Que Que da absoluto pánico Ahí Lo he puesto Y Y No ha servido para nada Lo he puesto Y no ha servido para nada Ganamos igualmente bien Pero normalmente Lo que son Magos Los rollo Lilia Sindra Morgana No se juegan I need it I need it That first night Ese es mejor que Yana, tío Never will forget Y podemos hacer economía, ¿no? Nice Vale, pues hacemos Willing Este inicio de partida Súper importante Un chiste malo del día Si antes Hormiga Y onion Es cebolla Antonio Es una hormiga Encebollada Yo no voy a banearlo, gente Yo no voy a banear A mi gran amigo Bezo Bezo What the fuck Pero Pero Alguien podría hacerlo A ver Es tremendamente malo Ese chiste, amigo Es tremendamente malo Pero Aquí teneremos Dale Bip Nunca Nunca Tío No, yo creo que es mejor Se pega muy poco, tío Este cabrón Y me gasta Muchísima economía Creo que Yone es peor O sea, tío Yone es muy buena Aquí Traccione Eso puede ser Una war Imagino Imagino Voy a hacer eso Voy a hacer eso Red buff Red buff Gin So Ashe Y da doble Yone No me gusta mucho El Yone Con esto, tío Y aquí Hacer economía Me gusta mucho También Obviamente Yone es mejor Que Ari Pero tampoco Creo que hay una Diferencia muy grande En plan enorme Lo que está claro Es que la Guillana Está broken Y la Hanna También es mejor Que la Ari Eso está claro Vale Aumento de combate Aumento de combate Inspiring Es bueno De cojones Se tienen más vida ¿No? Por el build div Se lo mira muy bien Vale Vale Super Garen Ron Githon de Fallen Amumu 2 Este tío nos gana 100% de veces Tú también Y tú también Ok, perdemos la winning Está bien No hay problema Este se va a jugar Super Sivir Este a lo mejor Todavía no nos gana Si no Ha roleado Hasta 20 Tiene otros al 2 También Por si acaso O sea, creo que nunca ganamos Pero bueno Por si yo no sé Se tira una ulti Esta tira otra Aguanta Mete una ulti ahí Mata a todo el mundo No Está bien Y ya hoy no es mejor Que a Mumu O sea, Mumu es mejor Que ya hoy Vale Nautilus con esto Es muy tocho Y esto también Es muy bueno Perdón, Nautilus no es bueno Me he equivocado Me he equivocado Voy a pegar esto Tryin Esto es bueno Puede ser que sea tryin Tryin con buenos ítems El sparing con el mazo ese Es muy bueno Sí, efectivamente Todo lo que haga Asomarle vida Es bueno, sí Aguanta Aguanta, caballero Aguante, caballero Aguante, caballero Tartar Joder, la jana Que rote está, tío Nice A ver, tenemos mucha vida Tenemos mucha echo Es exactamente lo que es No me va a llegar Obviamente, pero Soñar es gratis El Nautilus también es bastante Bastante bueno Solo voy yo Mi pena Bueno, voy a hacer Redbath La espada me gustaba Porque podía ser Sterak Pero creo que el Tartar En general Es súper, súper importante Esto no es mejor Vale Vale ¿Qué son las mejores hotkeys? Yo la que más utilizo es la V Para moverme más rápido O sea, así clico y me muevo más rápido La Q para scautear Y los números Para, por ejemplo, este es el 2 Este es el 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para saber contra quien me enfrento Y cómo posicionar Creo que Esas son mis favoritas Y creo que son las que hay Toda persona tiene que utilizar Después quitar del tablero Sacar del tablero Y todo eso O meter en el tablero Tampoco me parece tan, tan, tan fundamental Yo no lo utilizo También puedes utilizarlo Pero yo no lo suelo utilizar A ver, aquí es prelevel 100% Y un poquito de eso, hermano Hostia No me apeteces, tío No me apeteces nada de nada, tío No me apeteces nada de nada, tío Bueno, claro Y la D y la F para rolear Y, claro, claro La D para rolear Para subir de nivel Yo lo subo a mano con el ratón Yo lo tengo aquí puesto en el ratón Para subir de nivel Se sube más rápido que con la F La D roleas Y yo lo tengo en el ratón Para subir de nivel Este tío ya tiene un horn aquí Tochísimo La gente va fuerte Qué buena Sobrada, tío Qué buena Me gano Qué barbaridad Ah, vale, no Qué puta barbaridad Era eso No me han dado ni una épica, tío No me han dado ni una épica En todo el que llevo aquí Thresh A ver si instantáneamente Or, ¿no? Antes que Thresh Es instantáneamente Nautilus Antes que esto Literal, sí Aquí lo más importante Es el rolldown Eso está claro Estos ítems no nos gustan mucho Es la realidad Épicas, legendarias Tenemos mucha eco Grande Pia Sivir 3 aquí Redemption No es algo que me encante Pero imagino que tiene bastante lógica y sentido Es lamearlo en este momento de la partida Este tío me gana Si tienes fortuna, amigo Inteada guapa, cabrón Inteada guapa, guapa, guapa Bueno, espérate Sí, sí, me gana Inteada guapa Es tiny Tiny es una locura No es algo que me encante No es algo que me encante Me ha ido mal el rolldown realmente No ha ido mal del todo El train, tío Puta madre No puedo ni ver Ni cuánta vida tiene No puedo ni ver Ni cuánta vida tiene Ártela, tío Red腻ed Red腻ed Ahora roleo a cero de nuevo Dani, mis gracias tío Por la suscripción, un besito muy grande para ti Bienvenido a la familia reptiliana No tengo que rolear por las épicas al 2 Tío, no me han dado ni una épica al 2 Solo el Lee Sin y es el único que no quería Porque juega Sirelia siempre que te la den Este tío tiene que ir en dos Con Mittens, tío Y al revivir potenciado Madre mía El Lee Sin que no está haciendo nada, ¿no? No Bueno, mira Aquí ha aguantado No, pero Casi ganamos Ahora que me entiende que no es fácil Percieron tus proyectos, igual A mí gracias, Dani, tío Ahí le estamos currando fuertemente, tío Ese es el GTA F, normal Quintel Soldado Bordalas El puto Bordalas, tío Qué tiro de ítem Es arco, ¿no? Siempre Y soy un arco El problema es que esto tiene que estar cerca de la Sia o la Sia Estoy mal posicionado, tío Soy un gilipollas, tío En la gran ciudad Me quitan Sia, si también es una buena opción Es esto ponerlo aquí, tal vez, incluso No sé por qué los estoy separando tanto Pero esto me está El hecho de tener a Real Leasing Esto es bueno, muy bueno ¿Vas o no es? Tengo doble horn Eso me gusta El doble horn es muy bueno Aquí ya tengo ítems en H Necesito H2, ¿no? Con H2 estoy ya chilling Una de las cosas más importantes Que es Nautilus Por el tema del CC No me lo han dado, tío Eso es un putadón Or, tírate otra ulti, cabrón El Leasing es Chocosas Es la realidad, ¿eh? El Leasing se ha aguantado Se ha tanqueado bien Esta Se lo ha tanqueado bien Esta ronda Y a todas ellas Vale, algo es algo Ah, creo que es Es hacer esto, tío No sé si dio Jain, tío Creo que dio esto Algo así Tío, algo así Tal vez incluso mejor Tracer que he hecho Vamos a mantener Tracer así A ver, esto es pillar todas las épicas al 2, ¿no? Ahora tengo Leasing Me falta Silas Me falta Kayn Me falta Ashe Me faltan muchas, tío Tengo una mierda Tengo una mierda en realidad Ahora que lo veo Tengo una mierda Todo el mundo está jugando Lilia, tíos Porque todo el mundo está jugando Lilia Y a mí me han dado mil Lilias, tío Pero mil Y todo el mundo Ya ha hiteado sus No sé, tío Un poquito injusto Por esta trompa Me apetecía subirla a YouTube La de La Wildif Pareja de Jains También Pareja de esto Tal vez es algo así De posy, ¿eh? Tan bonita Sí, es algo así Manamur está broken El Manazane, sí El Manazane está broken Pero es como que todo el mundo está jugando Lilia Le han dado a todos Lilia Están todo el mundo jugando Lilia y Chaisa Se han dado a todos Lilia y Chaisa No hay ni un Nautilus fuera del pool Y no me han dado ni uno a mí No sé, un poco rarete ¿Cuándo va a H2? H3 Nice Ahora me tienes que dar esto, ¿no? Claro está Cuando ya la pillo Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-dam Luego ya la pillo Esto se pilla también Me imagino que Doble Horn es brutal Doble Horn al 2 es brutal Jain es tremendo, sí, Jain es muy bueno también Relo de Seba es Chaisa Vale, nice Esto es tremendo Irelia tampoco es tan tan importante No sé si he hecho mal vendiendo el Lee Sin, tíos Creo que he hecho mal vendiendo el Lee Sin, tal vez ¿Cuánto hace la Irelia? Vamos a ver cuánto hace la Irelia ahora El Sander tiene mucho valor, sí, pero ya tengo uno Ya tengo Sander Tal vez es no meter a Lord de primeras, eh Jain es God Dios, Jain es God Jain es muy God, eh Jain es tremendamente God Pero el Garen este, tío No puedes ver ni su vida, tío O sea, este no me deja ni clicar dentro de su vida Ah, mira ahí 9000 de vida No, pero... Vale, nice El Silas este es importante sacarlo también No tenemos prisa, no tampoco Ahora voy muy logro yo, eh Mucha gente es cuando Silas este tiene Silas al 2 Si Palma tal vez es rolear Este también tiene Silas al 2 El Blue no lo puedo meter en otro lado Que no sean Silas Vale, les reviento absolutamente Es ítems para Jain ahora Si me dejan, eh Si se me permite Son ítems para Jain No muere nadie Aquí muere uno 2, 4, 5, 6, 9, 24 Nah, pero este tío no muere Esta puta bestia Este no me deja ni ver cuánta vida tiene No me deja verlo, tío Ahora cuando muere, sí, pero... Vale, ítems Ay, qué malos No hay ninguno para mi Jain Bueno, el Runan El puto Runan Hostia, qué malos Me imagino que es Runan, ¿no? Horno Tapa de Fuerzo Solar No, hombre, no El Horn al 2 ya nos lo darán Si no hay nadie jugándolo, tío Fijaos Ah, bueno, aquí hay un tío jugándolo al 2 Pero no, hombre, no No es nada necesario Si hubiese Silas, te digo que sí Pero al mismo el Runan al 2 No Que se venga por aquí, le dé el ítem Es importante Este sería bastante bueno tirarlo Le entra el ítem No, sí Le entra al Silas Fuck La Irelia pega, ¿no? Todo el mundo pega La Trisha pega mucho también Aquí se mueren unos cuantos Se han muerto los de los Silas Pero este no se ha muerto del Silas ¿Cuántos Silas hay por el pool? Este es el anterior donde dar al 2 Hay 6 Ani no está haciendo nada Pero nada de nada No aguanta, no hace nada Este es el que tiene Horn No, ha vendido Horn No hay ni un Horn Para el pool Ay, este me está holdeando Orns Lo que os iba a decir Que la única forma para ganar Es sacar a Ronald 2 Estos se enfrentan entre ellos Este tío muere Este se enfrenta a Copia No muere, ¿no? Fíjate otra Horn Es que las ultis de Horn Son súper importantes Tal vez es quitar ya la Ani Tal vez es quitar la Ani ya Me voy a morir Irelia A ver, es top 3 ya Eso es bueno Ani por Horn Puede ser Pero Ani la puede sacar al 3 también Horn no Porque este tío ya tiene 1, ¿no? La gente va enferma La gente va enferma Absolutamente enferma, hermanos Sí, el síteme defensivo aquí Este el rune es muy malo Qué putada El Silas al 2 es importantísimo Ya no hay nadie con Silas Para ganarle ese Garen No sé qué le puedo hacer Diría que es imposible Pero bueno H3 le ganará Imagino Sonrisa Y otra no Y otra no No muere No muere, mueres Qué buena, chabrón Vale, dame el puto chain al 3, chabrón Dame el puto chain al 3 Con chain al 3 Ganó la puta partida Madre mía Esto no sé ni cuánta vida tiene Con chain al 3 Ganó la partida Vaya barbaridad No, no, no No, no No, no 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 Este tío le puedo ganar Al otro sé que no le gano Pero fíjate el Silas Dónde está Este tío le puedo ganar Aguanta cabrón Que Mirelia está pegando Aguanta Mátala 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 Vale Por eso no voy a creer Qué buena va Miedo Telefón al miedo Me gana siempre Hostia ya si le gano A ver Solo me mete una ficha Por tanto no me mata nunca Puedo aguantar una más Él tiene gains Holdeados no Puedo aguantarle una 100% Tain al 2 Tain al 3 le ganará No me pillas ni un Cain Está buscando Morgana 3 Él Tain al 3 Es mil veces mejor Que Morgana 3 Pero mil Estoy imposicionado Vale Vale Yo iría a Lironrein 3 Le reviento Hostia pero mátalos Irelia no me jodas Vale Oh no mata el de atrás Vale Tain 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 Si te voy a vender toda la mesa Por Tain Creo que me la tengo que jugar A meter esto Y que se vaya el Runan Si no no le gano nunca Hostia Que high roller soy Cabrón Tain Vale Tain Hazlo Hombre no creo que me gane Un puto super Garen A mi super Cain Con Todo lo que llevamos encima El Cain ese no hace nada Dios El Cain ese no hace nada Dios Balance Bebe